Buenas, voy a hacer, uy que me acabo de levantar, o sea que tengo la voz, voy a aprovechar que es la hora de sus comidas para enseñaros. Tengo aquí peso semi-húmedo, ¿vale? Para hacer lo que os comentaba Nuria, sobre todo, del tema del autocontrol, ¿vale? Lo que quiero que haga es esto, es con la comida en la mano, simplemente la tienes así, y cuando por el mismo, por el mismo, se espere, ¿vale? Esto te va a llevar más tiempo o menos en función del perro, ¿vale? Cuando él deje de querer hacerlo, entonces le premias, ¿vale? Luego, otra, otra versión, sería ya ponerlo así, cuando él quiera cogerla, cierras la mano, cuando él espere, la abres, cierras, abres, y con la mano abierta, ¿vale? Y con la comida adelante, cuando no la coja, le premias, con la otra mano, lo mismo, ¿vale? No le premies desde aquí directamente, porque entonces le estás premiando el comer de aquí, ¿ok? Ella quiere su otra comida, ¿vale? Fijaos, ¿eh? Ahí. ¿Vale? Esto por un lado, esto te digo, yo te invito a que lavas de pie, simplemente, cuando el perro insiste, 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 si te molesta mucho lo que te está haciendo, simplemente levantas la mano, ¿sabes? Intenta hacer gestos que no inciten al perro a que se excite, ¿vale? Así le insiste, tú, este mismo gesto, a él ya le va a dar a entender de que no, entonces cuando deje de estar tan insistente, entonces abres la mano, a veces abres la mano y él intenta, cierta, ¿vale? Y ahora, voy a coger la comida, ¿vale? Ellos comen, ellos comen allá, pero como es estrecho, porque es el pasillo de la cocina, no se va a ver, entonces lo que quiero, lo voy a poner aquí, quizás no entiendan nada, porque este no es su lugar de comer, pero esto es un poco lo que, lo que quiero que hagáis. ¿Vale? Esta es la comida de la mori, esta es la comida de capitán. Voy a poner aquí la comida de la mori, en el momento en que ella venga, ¿vale? Yo levanto el plato y espero. En el momento que lo bajo, si ella tiene la intención de venir, entonces yo levanto el plato, ¿vale? No le digo nada, simplemente levanto el plato. Tampoco les digo que se queden quietos, ¿vale? Yo no les estoy diciendo ninguna orden. Ellos saben que cuando yo les pongo la comida, ellos tienen que esperarse, capitán está esperándose de pie, me da igual que se espere de pie, ¿vale? Lo que me interesa es que se espere, que se siente o no se siente, eso tiene que formar parte de la voluntad propia del perro. Pero a mí lo que me interesa es esto, es que ellos, sin que yo les diga nada, ellos estén esperando a que yo les diga que coman, ¿vale? Como que está viendo este comedero, porque tiene más comida, es el de capitán, él ya tiene un poco menos, porque tiene que comer menos, ¿vale? Pero para que veáis un poco el estado en el que están, ¿vale? No están nerviosos, no están ansiosos, están simplemente pendientes, el capitán está ahí moviendo la cola, ¿vale? Incluso estoy diciendo su nombre y él, claro, le llama la atención, pero él no viene a comer, ¿vale? Hasta que yo le diga. Ahora se ha tumbado. Se ha puesto tumbado porque él quiere tumbarse, lo que les digo. No, yo no les digo ni que se sienten, ni que se tumben, ni que esperen. Solamente es el cacharro de la comida y ponerlo en el suelo. En el momento en que vienen a por la comida, yo subo y me vuelvo a quedar tranquila. En el momento en que entonces ellos, ellos poco a poco van aprendiendo que hasta que no se quedan tranquilos, yo no termino de poner el plato en el suelo, ¿vale? Vale, entonces piden a comer con otro estado de ánimo. De una forma más tranquila. Pues esto es un poco lo que os quería enseñar. Vale, voy a terminar la grabación. Vale, voy a terminar la grabación.